...de un trabajo de personajes históricos, o no históricos, más bien, más actuales, y en algunos casos de tratar de vincularlos aunque no tenga vinculación, porque no da la época. Digamos, esta es la base principal. Digo, explicar un poema es como explicar un chiste, no pierde toda la emoción, pero pierde, sobre todo, lo que es más importante que es, pierde la desilusión que tiene que tener la literatura. Y en este caso, digo desilusión en el buen sentido, ¿no? Porque la literatura y el chiste muchas veces funcionan por la desilusión, porque no siguen los caminos esperados. Pero en este caso, bueno, trabajé con varios personajes. Este poema trabajó con Herbert Selpin y Dola Kaplan. Herbert Selpin era el director de cine de Goebbels. Cuando Goebbels estaba director de propaganda de Hitler, a Herbert Selpin le encargó hacer el Titanic nazi. Y, bueno, para publicidad de ellos. El tema que, bueno, no se iba a terminarlo y se peleó con los nazis y lo mataron a Selpin. Y por otro lado, pongo a Dora Kaplan, que Dora Kaplan, mucho anterior a Selpin, fue la que, la anarquista que le tiró tres tiros a Lenin en un acto y uno le pegó en el pulmón a la pared. Bueno, hice una relación de estos dos personajes. También hay otros más. Hay otro personaje histórico que me gustó mucho, que es, que por ahí lo conoces, Dick Haynes, que nació en 1919 en Argentina, hijo de irlandeses, y se fue a probar suerte a Hollywood. Y, bueno, actuó en algunas películas. Él siempre tuvo la nacionalidad argentina. Y después se dedicó a cantar, y si lo buscan en YouTube, en ese momento, venía, llegó a estar al compu total de Cantaba Bárbaro, que estaba Frank Sinatra y después él en Estados Unidos. Fue brillante. Y quizás lo más brillante que en 1950 se casó con Rita Hayward. Y otro detalle más que pongo también en este... No es este solo poema que han cortado, si no lo terminan nunca el poema. Son diferentes poemas. Otro que trata del 22 de noviembre de 1963, que en el mismo día que mataron a Kennedy, en Texas, bueno, en California, moría Aldo Huxley. Bueno, basta, y basta por esto. Este se llama La Carta de Turión. Me desperté 5.25, la carta que Turión llevaba en el bolsillo del saco. Salgo a las 7, voy a hablar de poesía, llevo el borral con el libretón meridiano, la cross poemas y un libro de cardenal. La Carta de Turión llevaba en el bolsillo del saco. Si la noche me acostó entre escena la rossiva en Policela, fue porque la lluvia elevó la fiebre de la tarde en el invernadero de la casa de campo de Tomayo Frey. La Carta de Turión llevaba en el bolsillo del saco. Hay cierta dificultad en explicar por qué hoy miércoles, 14 de agosto, la niebla ocupó el lugar de la resaca y todo lo que me rodea es limpio y fresco y la bruma es ahora en el estómago, con más dificultad en el cráneo que la resaca del día anterior. Hoy pude desayunar, sano y celestial como trapense. Solía bajar gradualmente el pie en el acelerador, la ruta desierta hacia Mercedes, los fiambres del lugar, decía. Tomé el subte a las 8 y 5 hasta la estación Callao, caminé con el frío en las manos y la cara y pensaba la carta que Turión llevaba en el bolsillo del saco. ¿Por qué Perón le envió un comentario a Leónidas del libro del saboteador arrepentido? Sonó el teléfono, me dice que en la Cuarta de Palerno gana Perdomo, se hacen cortas las tardes cuando acompaña el vino, la lluvia, la desmenuzada charla de mulitas, quesos y la revolución libertadora. Los reyes católicos y Nietzsche son las piezas juntadoras del nazismo. Las figuras, los naipes y las figuras, los palos de los naipes y las figuras, Heráclito Furnier, las figuras de las barajas, el juego, la carta que Turión llevaba en el bolsillo del saco. En el subte, una señora me habla de Dios con énfasis, mientras la escucho, creo en Dios y después también la iglesia. Fui a misa varias veces y volví. Decía que el queso más el salame de Mercedes son excelentes siempre y cuando lo acompañes con valpolisela. Apenas entramos a la casa de campo, las tres primeras mesas las ocupan. Un grupo de parroquianos que juegan al truco, tantean con porotos como antes. El sol o la silueta del sol o los brazos y ojos del sol, a esa hora parecía que se filtraba por las ramas de los árboles y acomodaban los naipes, hacía trampa. Y Dios es la luz que nos da la esperanza al salir a trabajar, decía la señora del subte. Soltados de la segunda guerra usaban máscara de gas que Dick vio en Dios cuando se le presentó en un cuarto de cielo. Tu misión es perdonar a los pecadores. La carta que Turión llevaba en el bolsillo del saco. Se conocieron en una calle de Berlín, un viernes a las 4.57 de la tarde, Dora Kaplan y Herbert Selplin. A los dos días fueron al cine a ver ladrón de bicicleta y salieron abrazados, beso tras beso. Los condenados sueñan con fantasmas tan heridos como ellos y nunca están solos, un perro los acompaña a todos lados. La intensidad de este breve romance quedará marcado en la historia. Dora y Herbert se instalaron en un hotel de Budapest. La carta que Turión llevaba en el bolsillo del saco. La intensidad de este breve romance quedará marcado en la historia. Almorzaban tarde en alguna taberna, iban al cine en la última función, evitaban la multitud, cenaban en el hotel, paseaban por la ciudad beso tras beso, dejaron sus oficios, sus funciones. La carta que Turión llevaba en el bolsillo del saco. Queridos Dora y Herbert, la tarde que nos conocimos en Alexander Pla fue el inicio de lo que para el poeta es materialización de la metáfora de la pasión. Jamás voy a olvidar sus voces envueltas a años luz de la realidad cotidiana y no me preocupa que el mundo pierda un artista con destreza y al puño imantado de cambios revolucionarios. Creo que viajo a mediados de agosto para alojarme en el mismo hotel de Budapest. Nos encontramos para volver a hacer realidad ese maravilloso poema. La carta que Turión llevaba en el bolsillo del saco nunca partió a su destino. Al enterarse que a ella la ejecutaron en Moscú, él se arcó en una calle de Berlín. Camino a la Giralda por un café, se cruzan en mi cabeza Tomás Lofré, la señora del subte y la carta que Turión llevaba en el bolsillo del saco. 14 de agosto de 1974. Gracias.